Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te será siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, en el del alma puedo llegar. Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Peña Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te será siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar. Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Peña Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión.